Con un legado histórico para el deporte nicaragüense y como un ejemplo a seguir, así será recordado Eduardo el Ratón Mujica, quien falleció la madrugada del pasado 20 de agosto. Ante su partida física, grandes campeones del boxeo, cronistas deportivos, autoridades de la alcaldía de Managua, familiares y amigos se congregaron en el Estadio Nacional para realizar un homenaje al querido deportista. Es difícil el papel que jugó don Eduardo, porque era el primero, es el despunte, es el ejemplo, es esa semilla que se sembró y que ha germinado por tiempos, en generación en generación y hemos visto cómo surgió, germinó y floreció, porque en cada una de las coronas que han obtenido nuestros campeones, ahí va un granito de arena de don Eduardo. El homenaje estuvo lleno de emociones, en especial admiración, ante un hombre que se mantuvo siempre humilde, con un gran corazón y que contagiaba su felicidad a los demás. Porque todo Nicaragua está de luto, una gloria deportiva, el primero ídolo del boxeo, mi profesor, mi maestro, don Eduardo Ratón Mojica. La verdad que para mí es un honor estar aquí homenajeando a un gran hombre, a un gran boxeador, a un gran ser humano, a un gran padre. Siempre tenemos una cultura de hablar de Alexi Arguello, de hablar de la ABC, del boxeo nicaragüense, pero ¿quién le enseñó la ABC a Alexi Arguello? Entonces ahí es donde viene el Ratón Mojica. En Crónica TN8, Edilson Orozco.